bienvenidos a mi canal recetas con veronía como están espero que estén muy bien pero muy bien mi gente bueno mi gente hermosa vamos a hacer unas deliciosas flautas estilo bandera bueno miren primero el verde luego el blanco y luego el rojo bueno lo que vamos a hacer ahorita es vamos a abusar pico de gallo tiene cebolla chile y tomate lo que ustedes le quieran poner si le quieren poner cilantro también este es crema para poner a nuestras flautas lechuga ya picada y nuestra pechuga ya deshebrada miren para hacer nuestras deliciosas flautas bueno vámonos al procedimiento ok mi gente linda en un cuartito de taza de agua o media casa vamos a agregar una dos cucharadas de harina mire y lo van a mover muy bien que le mueve muy bien pero le falta porque tiene que quedar como almidón bueno le agregan la otra cucharada le mueve ok entonces ahora si le siguen moviendo mire y ahí no va a quedar como una forma de almidón mire aunque bueno ahí ya está listo mire así tiene que quedar esto es para que nuestras tortillitas peguen bueno lo vamos a llevar a calentar porque pues ya se enfriaron entonces hay que calentar las para que se pongan suavecita que mi gente linda vamos a ocupar un poquito de aceite de aguacate mire un chorrito pero esto es para que nuestras tostadas no se vayan a pegar nuestras flautas no se vayan a pegar mire lo ponemos a toda la charola mire es aceite de aguacate si tú quieres ocupar cualquier aceite puedes ocupar cualquier aceite ok mi gente linda que está el pollo y puede ya tiene puede ser que me sobró del que un día entonces ya este pollo ya está listo tiene su sal y tiene todo entonces lo que van a hacer es ponerle aquí pero si ustedes le quieren poner más está bien no pasa nada así que vamos a agarrar nuestra tortilla y la vamos a agarrar así mejor si la calientan más y aquí ya tenemos nuestra nuestro este cómo se llama digamos que puede ser se va a llamar en grudo verdad esto es para que nuestra tortillita se pegue bien entonces ahora sí la vamos a ir acomodando acá traten de cerrarla muy bien que se pegue bien y aquí la vamos a ir acomodando y ahorita vamos a agarrar tenía que empezar con la con la blanca perdón con la verde pero con cuidado porque también aguadita se me pueden romper verdad entonces de la misma manera ustedes van a ir agarrando aquí así miren ustedes quieren hacerla de otra cosa no pasa nada mi gente bueno entonces le vamos a poner con una brocha lo pueden hacer yo lo estoy haciendo con una cuchara pero ustedes lo pueden hacer con una con una brocha mire hasta aquí para que nos pegue muy bien esto viene siendo como una forma de pegamento así actúa de esa manera y ahora si la cierran con mucho cuidado la van cerrando a modo de que quede bien cerradita porque así va a quedar sellada miren y vamos a hacer igual una blanca aunque tenía que poner una en cada bolsa para que no me costara la sacar porque hay que calentarla para que esté suavecita o mejor si si lo hacen con con este miren cerremos lo que hace porque esto está abierto mejor si lo hacen con este con la tortilla recién hecha si la compran de la van a comprar de máquina bien recibí bien hechecita y si quieren moler más el pollo también lo pueden hacer bueno entonces aquí vamos a hacer igual el mismo procedimiento este le voy a hacer un vídeo para enseñarles cómo hacer este bueno aunque ahorita ya lo hice verdad pero quiero hacer un vídeo especial para enseñarles como mira bueno ahí ya se pegó mil traten la mano ustedes a lo más eso se hace más delgadito pero como a mí me gusta más el pollo entonces ahí ya está listo mil y así vamos a seguir con la otra de una vez vamos a hacer lo voy a hacer otra para que ustedes chequen eso para que pues el vídeo usted miren ahí está esto ya está listo tiene su sal tiene todo mi gente cuenta es mejor si lo echan desde el principio miren por qué para que se lleven muy bien en toda lo que es la orilla verdad usen una brocha porque cuesta mucho con la cuchara y ahí ya esto va va a ser como un pegamento una forma como de pegamento entonces lo pega toda la tortilla y ya está listo bien yo les voy a hacer otra para que ustedes este se den cuenta miren ya se me partió una pero no pasa nada y lo vamos a reponer bien aquí continuamos pero la voy a tapar mis tortillas como son de esas las compré en un supermercado entonces aquí en eeuu pues no es igual que méxico o guatemala verdad que que las tortillas son bien fresquecitas de puro maíz recién este recién como cortado digamos de la fresca la siembra bueno mi gente bonita así que estas las hacía una pues yo le decía abuelita ahí en en tapachula chiapas y le quedaban sabrosas solo que pues en este la pueden hacer usted frita si gustan yo la voy a hacer horneadas porque pues yo no como mucho aceite entonces éstas están bien saludables así que así le vamos a hacer puedes hacer las que tú quieras las que te alcance el pollo mira vamos mejor si le agregan aquí así de una vez mire miren aquí así esto es para que si una vez 6 mire yo no encontré una brocha pero haganlo con brocha para que no les cueste es aquí ya va a quedar bien selladito a mí ahí está ahí está bueno vamos a continuar con haciendo las demás bueno y le echamos nuestro apoyo que mi gente linda este es la última luego enseñar otra manera de ponerle la el engrudo le digo yo verdad el pegamento y aquí se lo ponemos así miren en toda lo que es la orilla porque a mí yo pensé que me iba a salir más pero no ya se me acabó el pollito si ustedes quieren miren haga la más delgadita porque salen más crujientes si le hacen más delgadita y el pollo pues también lo pueden este como una forma de licuar sí y para que bien amasadito así que sólo una bandera dos banderas tres donde cuatro cinco banderas bueno la vamos a llevar al horno por 350 dependiendo como las quieran ustedes y luego luego les vamos a dar a un tiempo para que se pongan más doraditas más suave el horno bueno vámonos pues al horno lo que antes de llevar al horno le vamos a poner un poquito de spray de este de aceite de oliva mire pero si ustedes quieren ponerle el aceite de aguacate pues se lo pueden poner miren esto es para que le dé un doradito miren que le pueden poner poquito este es no es malo así que vámonos al horno pues que mi gente bonita así es como ha quedado esta delicia de flautas bandera mexicana mire una ricura bueno vamos a decorarla que mi gente cuenta aquí ya la tenemos lista mire yo lo primero que voy a hacer ustedes lo pueden hacer a la manera que ustedes quieran le voy a poner cremita y le vamos a poner su lechuga así en medio si ustedes quieren le pueden poner más y luego ahora le vamos a poner su gozarlo con la cinta su pico de gallo miren así le echan en todo miren aquí y aquí está delicia le vamos a poner su cremita aquí encima también si ustedes quieren solo ponganle arriba pero a mi me encanta ponerle aquí de este lado y también le vamos a poner salsita este salsita medio picante no es no pica mucho miren y ahora le vamos a poner queso miren miren ahí es que nos ha quedado esa delicia mi gente bueno la vamos a probar mi gente bonita miren mi gente linda le pusimos aguacatito tenía yo un pedazo de aguacate ok mi gente bonita así es como han quedado estas deliciosas flautas miren que en ricura aquí también tengo las que sin nada bueno no he echado nada de lo que es la salsa nada de eso verdad pero aquí tenemos esta y le vamos a dar una probadita a esta mira que delicia vamos a ponerle aquí la salsa encima el aguacatito hoy 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 mira mmm siempre mmm mmm que están deliciosos mi gente bonita una picura espero que hagas esta receta que te va a encantar es un pollito y las dos tazas son de chile rojo y las otras son de nopal las verdes y las blancas por la normal bueno mi gente no espero que hagas esta receta que te que te encante está muy sabrosa mira dale una mordidita mira ahí está el pollito el aguacatito el quesito y todo mira que ricura una mordidita por favor nada más una mordidita buena bueno suscríbete a mi canal comparte para que lleguemos a muchas personas más para que me den mi placa la de plata y luego la de oro bueno mi gente hasta la próxima con un nuevo avito bye 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 bye